Bueno, las cosas están poniendo cada día más buenas, así que primero suscríbanse a este canal y vámonos a este video que nos tenemos que va a estar buenísimo, vámonos. Bueno, para Miguel las cosas no andan nada bien, no están nada favorables para él, pues viendo de que va de mal en peor, pues termina quedándose, pues digamos hasta en la calle, ¿no? Hasta en la calle, ya que vimos pues que Elida ya publicó, ya dijo públicamente de que Miguel la casa no tiene derecho de llevar a nadie, así de que, bueno, no va a poder llevar a Shadia porque a él, a ella ya la está perdiendo. Hagan de cuentas de que estas imágenes no son de por gusto y pues pensamos que ha de estar pasando por un mal momento, pero él mismo se lo ganó, él mismo se consiguió eso de gratis. ¿Saben por qué? Cuando empezó el canal de Soy Miguel, pues muy feliz, supuestamente, contento, con Elida, con su hija, para él eran su prioridad. Primero estaban ellas antes que todo, hasta que llegó Shadia. Y Shadia sabía con la intención que llegaba. Supuestamente, pensaban que Miguel tenía mucho dinero, era millonario, no sé qué cosas, pero bueno, en ese momento generaba bastante dinero, generaba bastante dinero, hay que ser sinceros. Pero bueno, ahora, debido a tantas críticas que ha tenido por haberse metido con Shadia, todas esas vistas van para abajo. Él está haciendo hasta marometas para probar a levantarlo. En algunos videos los consigue levantar un poquito, pero créanme que no como antes. Antes él publicaba un video, llegaba a 100 mil vistas, 80 mil vistas. Pero ahora sube un video, llega a 10, 15, cuando de verdad, él le pone algo extra que es, aunque sean pajas, llega a unos 30, 40. Pero bueno, todo eso él se lo ha ganado a pulso, como dijo alguien. Se lo ha ganado a pulso porque, pues, si estaba bien. A él, todo le, todo tenía fácil, porque tantas remesas que le mandaban también. Pero él pensó que así iba a ser todo el tiempo con él. Y miren, ahora se queda sin casa. Para hacer una casa va a tener que parir enanos, es desgraciado. Pues porque no va a tener los ingresos que tenía antes. Es más, no va a tener ni los ingresos que tiene él y da así de fácil. Le va a costar mucho. Entonces, la vida para él está dura y, pues, bueno. Cada quien tiene lo que se merece. Eso, que ni qué. Gracias a todos. Gracias por vernos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Andamos al millón y nos miramos en un próximo video. Gracias. Gracias.